Hola chicas, hoy les voy a grabar el tab de que llevo mi cartera Mi cartera normalmente es una cartera negra Porque para mi negro combina con todo y no me gusta hacer cambiando de cartera De Saison que compro hace como dos años Tiene un lorito indado, que aquí lo pueden ver porque me encantan los loros ¿Qué tiene adentro en este momento? El paraguas Tiene un paraguas extra grande color azul, que se ve automático Todo lo más lo saco para que lo puedan ver En primer lugar, tengo un antibacterial Porque trabajo en un sitio donde hay demasiadas bacterias en un hospital Y bueno, tengo que estar lavando las manos cuando toco ciertas cosas Y a veces no tengo lavamanas disponibles En segundo lugar, gotas para la nariz Porque soy muy alérgica y bueno, siempre las tengo ahí por si acaso Estas pastillas que ven, pastillero y esto Son anti alérgicos, como les dije, soy muy alérgica Y aparte trabajo en un hospital, no como que agarro las manillas Tengo un polvo compacto para retocarme Polvo compacto Persony Está casi nuevo, porque no lo uso nunca, prácticamente Pero antes de retocarme, uso estas toallitas de ELF Bueno, en realidad son papel de arroz, uno se las pega de la cara Y te quitan toda la grasa, el brillo De hecho, yo me las pego de la cara, me van quitando el brillo Y no es necesario volver un rato a retocar el maquillaje Queda muy bien, queda natural Y aparte matifica muchísimo la cara De verdad, son excelentes, les recomiendo Y son muy baratos Tengo otro producto de ELF Es que ELF es de verdad muy económico y tiene muchas cositas Que es para las cutículas resecas Yo tengo mucho las cutículas resecas Y se me salen del sitio y los pellejitos Y entonces siempre lo tengo en la cartera Y cuando estoy libre O voy por ahí en la camioneta O lo que sea, pues lo utilizo Otra manía mía Son los labios resecos Yo no sé por qué tengo tantos labiales Y tantos hidratantes en la cartera Si básicamente no me gusta usar labiales Mi favorito es este de ELF Es Summer Fruit Sabe como madurazno De verdad, buenísimo Me encanta su sabor, su olor Dura bastante Se puede colocar arriba los labiales De verdad que no se corren Este es el mejor, se los recomiendo Pero también tenía este de Nivea Que me gusta mucho su olor Porque es cereza, pues Pero no es tan bueno Se corre bastante Y otro que me encanta su textura Es este, no sé qué marca es El único problema que tiene es que pinta los labios azul Pero los deja bastante hidratados Tengo esta peguita Para uñas, adoro ¿Por qué? Porque yo tengo mis uñas naturales Normalmente son duras Pero si se me empieza a partir una por un lado O lo que sea Por algún mal movimiento que hice O tratando de abrir una gaveta Se me rompió Pues trato de salvarla con la pega Este fue un consejo que me dio una amiga Manicurista Me dijo que Olvídate de pega loca Curitas, nada de eso Entonces te aparta una uña Pégala con pega de uñas Que seguramente la vas a lograr salvar Muchas gracias Ana Por ese consejo Por cierto Si estás viendo este video Tengo también Lágrimas artificiales Esto es para hidratar los ojos Como les dije Ya trabajando Viste el sueño Un poco maniática Con esas cosas Y a veces es bueno Utilizar estos coliris Tengo mis lentes de sol Porque uno nunca sabe Cómo está el clima Y con mis rostros cuadrados Dicen que a lo cuadrado Los mejores lentes Los redondos Tengo este termo de agua Que no pesa nada Es una maravilla Porque tomo mucho agua Durante el día Es otra de mis manías Tengo otro labial Sison Estos que son Larga duración Pero no me gusta mucho Es como muy pegajoso Y se va como Sacando pellejitos Y de verdad No es tan larga duración Como otros de Essica Que he probado Que aunque resecan más los labios Son mejores Tengo mi hilo dental Ustedes dirán ¿Para qué tienes el hilo dental? Si no tienes El cepillo de dientes Y la pasta El cepillo de dientes Y la pasta Siempre lo tengo En mi escritor En la oficina Y eso Y esto es lo que Lo que cargo Más que todo En mi cartera Tengo aquí Un costurero Este costurero Es de esas muestras Que te dan Los visitadores médicos Por si acaso Tengo algún problemita Siempre es útil Además tengo la tijerita Que siempre tiene que usar Esas cosas Tengo Este espejo Redondo Con el cepillo Con el cepillo Como pueden ver Se saca aquí Bastante práctico Para peinarse Y tengo este labial Matte for color De Saison Como les digo Casi nunca Me gusta usar labiales Pero siempre los tengo ahí Y cuando voy Que si Por el camino Me retoco Y eso Casi siempre salgo De la casa Sin labial Y todas esas cosas Las tengo En este bolsito Que es como una especie Sirve para ir de compras Es como una especie De cartera ecológica Aquí ven las asas Ustedes lo van sacando Y se convierte En una bolsa En una de esas bolsas Ecológicas Donde se van de compras Me ayudan A otra mano Pueden ir metiendo Todo aquí Se pueden ir de compras Y después Lo doblan otra vez Y lo meten En la cartera Es maravilloso Y como se dan cuenta Nuevamente Es algo que Dan los visitadores Médicos Bueno Espero que Les haya gustado Este video Si tienen alguna Sugerencia O algo que decirme Y por favor También cuéntenme Que es lo que Ustedes llevan En sus carteras Y que les parecería Útil Que yo llevar En mi cartera Porque me encanta Saber Lo que llevan Las otras Uno a veces Pueda tomar Y desde allí Un beso Chicas Chao